Bienvenidos a Arena Coleccionista. En esta ocasión le vamos a traer la revisión de la figura de Star Wars de Black Series, Darth Vader, la ira del emperador. Bien amigos, como les estaba comentando, esta figura de Black Series, de Darth Vader, está basada en un hecho que pasó en la película de El Regreso del Jedi. En unos breves momentos, primero voy a mostrarles el empaque, luego vamos a hablar de en qué momento sale de la película, es que Darth Vader se pone de esta manera, vamos a acercarlo un poquito, vamos a ver su casco, está medio translúcido. Bueno, vamos a ver el empaque. En la parte de delante, como siempre de Black Series, el logo arriba, una imagen de Darth Vader acá con los rayos como electrocutándose y está sin mano. El nombre de la figura, está en inglés y en francés, también me parece. El riesgo de asfixia, el logo de Hasbro. En los costados, el nombre de la figura y pueden observar que esta figura no tiene un número, como lo tienen todas las Black Series, porque esta figura es una edición especial, que sólo salió en algunas tiendas de Estados Unidos. Bueno, esta figura la tengo ya hace algún tiempo, como podrán ver, no es tan nueva, pero quiero mostrársela porque verdaderamente vale la pena. No he visto, la verdad, muchas revisiones de esta figura. Al otro lado, nombre de la figura, Darth Vader, nuevamente, la ira o cólera del emperador. Y en la parte de atrás, el logo de Star Wars, de Black Series, nombre de la figura. Y una breve reseña de la figura, que se la voy a leer, acá está en en español, castellano. Dice, incapaz de ver a su hijo Luke Skywalker morir a manos del emperador, Darth Vader arroja a su maestro al vacío, no sin antes recibir un rayo letal de la fuerza. Entonces, en ese momento es que se pone así su casco y se ve, se logra ver su rostro, bueno, una calavera, ¿no? Su cráneo. Bien, vamos a retirar la figura del empaque y vamos a ir hablando un poquito más de la figura. Quiero comentarles que es que Darth Vader es uno de mis personajes favoritos dentro de la saga de Star Wars. Bueno, el de muchos, ¿no? Se parece. Acá está la figura. Vamos a pararla ahí. Ahí está. Y viene con su sable rojo, ¿no? Estas figuras de Black Series no vienen con muchos accesorios. Cuando vamos a ver el sable. Ahí está el sable. El clásico sable de Darth Vader, el rojo. Y bueno, vamos a ver ya la figura en sí. Vamos a ver un poco sobre ella. Como le estaba mencionando... Ahí está, está enfocando bien. Esta figura está basada en el momento en que Darth Vader agarra al emperador Palpatine y le transmite electricidad, ¿no? Corriente o los rayos de la fuerza, ¿no? Como dicen. Y entonces en ese momento su casco se pone así y logramos ver... Acá se logra ver el cráneo de Darth Vader. Este es lo especial de la figura. No es como las otras Black Series de Darth Vader, ¿no? Mira. Ahí se logra ver todo. Tiene muy buenos acabados. Vamos a revisarla. El cinturón, el panel para monitorar sus signos de vida. Las botas. Lo que sí no me gusta mucho es que estuvo un poco abierto, como que... Sus piernas están dobladas. La capa es un material muy suave y tiene una buena caída. Acá tiene como una especie de... lo han cosido. Pero sí, muy bonita está la capa. Excelente, se ve muy bien, muy bien. Vamos a pararlo ahí un ratito y vamos a ver... Sus articulaciones. Ah, pero antes... Bueno, como les mencionaba... Esta figura está basada en la película nuevamente en el regreso del Jedi. Que se estrenó en el año 1983. Todavía no habíamos nacido en ese año. Y ahí Darth Vader no podía aguantar ver cómo el emperador Palpatine estaba lastimando a su hijo Luke. Y lo ayudó, ¿no? Lanzando a Palpatine al vacío de la Estrella de la Muerte. Y misteriosamente, Palpatine aparece en otras películas de Star Wars. No recuerdo si es la 8 o la 9. Bueno, ese es otro tema ya. Vamos a ver sus articulaciones. Vamos a ver las articulaciones. Primero, obviamente, la cabeza. Darth Vader puede ver su cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha e izquierda. No sé si logran ver lo traslúcido del casco. Se ve excelente. Muy chévere. Se ve el cráneo ahí. Puede dar la vuelta totalmente, pero no sé por qué no me gusta hacer eso. Así que la regresamos. Tiene articulación en el hombro. Pero no le permite subir por esta parte de la armadura. De la pechera. Hacia arriba, hacia abajo, todo. Puede dar toda la vuelta. Tiene articulación en codo. No. Tiene articulación simple en codo. No dobla más. Está ahí. En la muñeca. Ah, verdad. Otro dato. Esta figura se le sale la mano. ¿Por qué? Porque el Luke le cortó la mano en esa pelea. Entonces se le sale la mano, ¿no? Vean ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Puedo moverla así. Un otro brazo. Igual la articulación simple. Esta sí ya no. Tiene articulación también en la mano. Ahí. Un tronco. Derecha, izquierda. No puede dar toda la vuelta por su traje. Que la tela lo impide. Si lo forzamos puede llegar a romperse y no queremos eso. ¿Para qué? Articulación acá. Hace un split hasta ahí. No mucho. Pero tampoco queremos quedar veis de esa habla de piernas, ¿no? Así. Articulación doble. Acá. Rodilla. Y el pie. También. Sí. Todo. Derecha, izquierda. Abajo, arriba. Tiene muy buena articulación. Vamos a ponerlo por acá. Con su sable láser. Con su sable láser. Ahí está. Se ve excelente. Bueno, vamos a ver ahora el tamaño de la figura. Darth Vader llega a medir 17 centímetros. Y en la escala de lo que es la línea de Black Series es este... Tiene buen tamaño. Es bien alto. Vamos a compararlo con otras figuras también. Como solemos hacer en el canal. Con una del mismo Black Series. Pero esta vez al costado de Boba Fett. Que es más pequeño. Y junto al Predator, Jungle Hunter de NK. Vamos a ver. Es mucho más alto que ellos. Darth Vader casi le llega al hombro del Predator. Pero como les decía, para hacer Black Series es uno de los más altos. Bueno, porque Darth Vader en la película era muy alto, ¿no? Y bien amigos, hemos llegado al final de esta revisión. Espero que les haya gustado. Y les recomiendo, si es que ven esta figura por ahí, adquirirla. Porque la verdad es una figura muy común, ¿eh? Es una figura exclusiva. Y yo por suerte la pude comprar hace un tiempo ya. Y es una de mis favoritas de mi colección. Realmente está muy, muy chévere. Es bien hecho. Voy a acercarla nuevamente para que la vean. Vean acá su casco. Y todo en general la capa. Para todos, todos está bien chévere. Recomendada 100%. Bien chicos, es el final del video. Muchas gracias por haberlo visto hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal. Dejar su like. Y si desean compartirlo para que más gente pueda ver el contenido. Sería excelente. También pueden seguirme en Instagram como Arena Coleccionista. Muchas gracias y bye. Gracias. 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 Gracias.